¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este lunes 25 de enero del 2016. Le doy a conocer los detalles más relevantes hasta este momento en la síntesis de Noticia al Momento. El gobernador Manuel Velasco Cuello colocó la primera piedra de la Biblioteca Maya de la Universidad Autónoma de Chiapas en el municipio de Comitán de Domínguez, un espacio dedicado a difundir y promover el arte, la cultura y el reconocimiento. Acompañado del rector de la UNACH, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el mandatario explicó que la Biblioteca Maya forma parte del Magno Centro Cultural Universitario, al cual el moderno Auditorio Belisario Domínguez, inaugurado en 2014. Desde la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNACH, Velasco Cuello resaltó que su gobierno tiene el compromiso de construir espacios educativos y culturales, así como promover las expresiones artísticas en toda la entidad, especialmente en el municipio de Comitán de Domínguez, caracterizado por tener una gran riqueza histórica y cultural y por ser heredada de próceres que enaltecieron a Chiapas con su talento, visión y amor a la cultura, las artes y el conocimiento. En su visita a Chiapas, el Papa Francisco ofrecerá una misa a 90.000 personas en San Cristóbal de las Casas, y después tomará sus alimentos en la Curia Epicoscopal, donde lo acompañarán dos obispos locales y ocho indígenas. En conferencia de prensa, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, Coordinador General del Viaje Apostólico del Papa a México, puntualizó que el encuentro será el 15 de febrero en los Servicios Deportivos Municipales de DEMP. Con el jerarquía católico celebrará misa con 90.000 personas, en su mayoría indígenas, a su vez Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel Obispo de San Cristóbal de las Casas, detalló que las personas que acompañarán al sumo pontífice en sus alimentos fueron seleccionadas después de una consulta a la comunidad diocesana. A tres años de su puesta en marcha, la Cruzada contra el Hambre ha cumplido su objetivo en Chiapas, porque ha movido hacia escenarios positivos los indicadores de desarrollo social y humano, sostuvo el Secretario de Planación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Cepeda Bermúdez. Datos de la encuesta intersexual de finales de 2015 establecieron nuevos parámetros en los indicadores de medición de la pobreza, la educación, el desarrollo humano, la salud y los servicios básicos que son obligación del Estado otorgar a los chiapanecos, refirió. Con información de Miguel Ballinas, para TVO Noticias al Momento, de Cuarto Poder. Al encabezar una reunión para revisar avances en la gestoría de programas y servicios con autoridades municipales y ejidales de Chenaló, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, refrendó el compromiso del gobernador Manuel Velasco Cuello de seguir trabajando hombro con hombro y sin distinciones con los 122 ayuntamientos, para que a Chiapas y a su gente le vaya mejor. Esta fue la información más relevante hasta este momento. Si desea conocer más detalles, puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. En las redes sociales lo invitamos a que nos siga en Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, Cuarto Poder MX. Que tenga un excelente inicio de semana.